Buenas tardes, Facebook Aucha. ¿Cómo están, Facebook? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta, este espacio para platicar acerca de cosas de sexualidad, cosas de pareja. Estamos aquí para platicar contigo de todo aquello que quieras. Oye, hoy es viernes y entonces, como todos los días, puedes aprovechar y hacernos tus preguntas que pueden ser al 682-3450, 619-688-2000. También puedes aprovechar en nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Repito, mi WhatsApp es el 664-123-6969. Ese es el teléfono que tenemos para ti. Y puedes llamarnos y preguntarnos lo que tú quieras. Recuerda que aquí estamos para responder tus preguntas. Oye, el otro día, no recuerdo en qué programa, surgió como esta duda o esta situación de cómo es importante saber tratar diferente o dejar bien en claro con nuestras actitudes y, ¿por qué no?, también con nuestras omisiones la forma o lo que nosotros queremos y buscamos de una persona. ¿Te acuerdas? Cuando decíamos que, pues, no se trata igual a una amiga que a una novia que a la que está haciendo, pues, tu amiga con derechos, fuck body o algo por el estilo, ¿no? Body call, que es otra forma también la que le llaman. A mi gobio, pues, bueno, aunque pareciera que es lo mismo, ¿no?, porque, bueno, ya es como una situación donde probablemente se puede iniciar una relación de noviazgo. Entonces, hoy vamos a compartirte, hoy vamos a platicar acerca de eso. Y fíjate que antes de iniciar al aire, teníamos aquí una persona en cabina, un hombre, ¿no?, y nos decía, ay, ¿a poco sí se tratan diferente y tal, no? Bueno, fíjate que interesante, pareciera que a lo mejor esto es algo que también las mujeres le damos más importancia a los hombres. Coincides tú con esto, pareciera que las mujeres somos más atentas a todo este tipo de situaciones y, pues, ellos simplemente a disfrutar el momento, ¿no? Entonces, a lo mejor el programa de hoy va a ser más una asesoría para ustedes, hombres, que para nosotras mujeres, por lo que mujeres llamen y digan todo ese tipo de situaciones de que les toma a ustedes sentido, ¿no?, y de cómo quisieran ser tratadas durante una relación de este tipo con sus hombres amantes. Fíjate, esa palabra amantes, ¿no?, antes era tan común porque, bueno, se suponía que la virginidad, ¿no?, y si te acostabas con alguien ya era tu amante y entonces era aquello muy fuerte y ahora no, ¿no?, ahora creo que la palabra amantes ya ni siquiera está como en el común denominador de las personas y ya nada más nos referimos a ella de cuando alguien más tiene una relación de matrimonio y está con otra persona, ¿no?, pero ya no es así como de, ay, los que tienen relaciones sexuales y se acuestan. Ay, tan romántica que sonaba esa palabra, ¿no?, porque se aman. Aunque no es cierto, o sea, no solamente tienes un encuentro erótico con quien amas, sino imagínate. O sí, tú eres de los que nada más tienes encuentros eróticos con aquella persona que amas. Entonces, ¿sabes que ya hay una palabra que define a este tipo de personas y es interesante, ¿no?, pareciera que los seres humanos nos dedicamos a estar construyendo palabras y conceptos para podernos englobar en algunos de ellos y luego nos molesta estar englobados. Pero, bueno, aquellas personas que solamente tienen relaciones eróticas con aquellas personas a las que aman, ¿no?, con las que establecen un vínculo emocional antes de tener un vínculo erótico, se les conoce como demisexuales, pero hoy no es el tema de los demisexuales, hoy es el tema de cómo tratar a una novia, un amigo con derechos y una amiga simplemente emocional. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué cosas hay que hacer? Y espero tus comentarios, ya nos puedes estar viendo en Facebook, en Periscope y también, por supuesto, nos puedes escribir a nuestro WhatsApp. No sin antes, como todos los viernes, todos, todos los viernes, decirte la posición de la semana. La posición de la semana se llama mojada y salvaje. ¡Auch! ¡Qué con el nombre! Vamos a ver. Él se sienta o se recuesta en el fondo de la bañera y ella se coloca encima de él con las piernas por los lados estiradas. Entonces, ella se desliza encima de él para que él la penetre y entonces puede sostenerse de los hombros de él o del borde de la bañera. Entre las ventajas está que, bueno, ella puede poner jabón sobre sus pezones para que él los asee y, claro, también los pueda disfrutar y masajear. Te recomendamos que el nivel del agua sea bajo para que no salpiquen mucho a la hora de la acción. Por supuesto que él tendrá entonces toda una panorámica del cuerpo de su pareja y ella tendrá la posibilidad de disfrutar de las diferentes temperaturas, de las diferentes sensaciones con y sin agua. Esta posición se llama mojada y salvaje y es la posición de la semana. ¡Hola, Facebook! ¡Hola, Periscope! Pues con la novedad que estoy súper agripada. Ustedes disculpen, pero tengo que hacer un procedimiento. Últimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. ¡Oh, Dios! Tengo mocos. Si decidas apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o en un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán quedarse con tu credencial. Para mayor información, consulte a www.ine.mx-candidaturasindependientes. Instituto Nacional Electoral. INE. Porque amas los xolos. Te abrimos las puertas de la ferrera más grande para que conozcan los secretos dentro y fuera de la cancha de nuestro chal. ¿Cómo está Facebook? A ver, díganme cuáles son las diferencias, qué cosas no deberían de hacerse con las amigas, pero sí con las novias, o no con las amigos con derecho. Platíquenme, díganme. Denme sus opiniones, escriban, y si no quieren ponerlas aquí en Facebook, pueden mandarlas a nuestro WhatsApp. Que es el 664-123-6969. Amigas, ya se prepararon para las próximas fiestas. No aman a Walter haciendo un cromo donde dice, Amigas, ya se prepararon. ¿Se nota que tengo cara de enferma? Sí, así como. Agenda hoy mismo al 972-9093. Ay, muchas gracias, Smoker. Miren, ahí le falta rimel a mis pestañas. Entonces, díganme cuál es la diferencia, pues. ¿Qué cosas se hacen con... Miren qué maravilloso está el cepillo de mi rimel? ¿Ya lo vieron? Es de plástico, miren. ¿Qué cosas se hacen con las amigas con derecho? ¿Qué no se deben de hacer con las amigas normales? ¿O qué cosas se hacen con las novias que no se deben de hacer con las amigas con derecho? Mándenme sus opiniones. Hola, 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 hola Luis. Y de San Diego. Y hola Nadia. 619-88-2000. Mientras, espero que ustedes nos escriban cuáles son esas diferencias de lo que se hace con la novia que no se hace con la amiga con derechos y lo que se hace con la amiga con derechos que no se hace con la amiga y así sucesivamente. Pues yo quiero aprovechar para decirte que el día de hoy, un día como hoy, la homosexualidad dejó de catalogarse como enfermedad mental. Fíjate, qué interesante, ¿eh? Bueno, quiero decirte que hay un libro que se llama DSM, ¿no? Que es Manual de Diagnóstico Estadístico, que es como la Biblia para los psiquiatras y muchos psicólogos, que precisamente está hecha por psiquiatras y que está hecha por la Asociación Psiquiátrica Americana, donde ellos catalogan todos los trastornos mentales, ¿no? Y básicamente lo que hacen es dicen, bueno, este trastorno tiene que tener estos síntomas y si los tiene, pues lo vas a diagnosticar. Es ahí donde nos dicen específicamente cuáles son los criterios diagnósticos para la depresión, por eso que yo les digo que nos anden diagnosticando con depresión, porque no todo mundo la tiene, donde nos habla acerca de la esquizofrenia, de la bipolaridad y etc., ¿no? De todos los trastornos que comúnmente podríamos llegar a escuchar, pero que, bueno, ahí nos especifican cuáles son los criterios diagnósticos. Y entonces ha habido varias ediciones, ahorita estamos en la quinta, pero todavía hasta la tercera, la homosexualidad era catalogada como una enfermedad psiquiátrica. Pensaban que era un trastorno de las personas. Es hasta 1973, más de 40 años después de que se decidiera, ¿no? Ahorita, o sea, el 15 de septiembre de 1973 fue cuando dejó de catalogarse, pero es hasta más de 40 años después de esta decisión. Todavía algunos médicos afirman que la homosexualidad se puede curar a pesar de que no hay un solo estudio que lo demuestre. Bueno, es el 15 de diciembre. Bueno, fíjate, qué interesante, justo casualmente ayer platicamos algo similar al tema, ¿no? Pareciera que hay todavía personas que lo siguen catalogando, que lo siguen cuestionando, enjuiciando de esta forma, pero no, hoy por hoy sabemos que la homosexualidad es una condición simplemente de los seres humanos y que implica de quién te enamoras o con quién quieres establecer una relación de pareja, siendo en vez de el otro sexo, el mismo sexo, nada más tal cual. Sin embargo, fíjate qué interesante cómo es que han tenido que atravesar todo esto para poder verse como una cuestión simplemente humana, ¿no?, en vez de un juicio o de una enfermedad. Y hay otras situaciones que muy interesantemente también están dejando de ser trastornos, ¿no?, como el tema de la transgeneridad, que eventualmente los seres humanos iremos dándonos cuenta qué cosas son parte de lo que simplemente corresponde a la naturaleza humana y que otros son efectivamente parte de lo que pudiera ser un trastorno, ¿no? Fíjate que es muy interesante cómo se han ido cambiando también los criterios en torno a la sexualidad. Ya no les hablaré más porque entonces va a parecer que empiezo a dar una clase de psiquiatría, pero de verdad es que ese librito es súper interesante y quiero decirte que el día que yo lo conocí, y dije, ¡guau!, la psicología tiene sentido, tiene sentido. ¿Cuál la diferencia entre lo que se puede hacer con los amigos con derecho, con las parejas y con las amistades? Acá nos dice Pepe, con las amigas con derecho se puede dar el lujo de darse besos cachondos. Bueno, se supone que con las novias también, ¿no? Yo me imagino que es entonces en función de las amigas, aquello que no se tiene que hacer con las amigas. ¿Qué otras cosas pueden suceder con las amigas con derecho que no suceden con las amigas, pero que sí suceden con las novias? A ver, vamos especificando, ¿no? A lo mejor no nos quedan muy claros los conceptos y entonces empezamos a decirlo de una forma diferente. A ver, estamos hablando en general de las amigas, ¿no? Este tipo de relaciones que se tienen que a lo mejor tendremos que empezar a platicar este tipo de pregunta eterna. ¿Se puede o no se puede tener una amiga sin tener ninguna intención erótica? Que ya lo habíamos platicado en un programa, ¿no? Y decían muchos de los hombres que no, que tarde que temprano era hacer como poner a la... ¿Qué decían? Poner al coyote a cuidar gallinas, ¿no? A cuidar huevos o algo así, que tarde que temprano se los quería comer. Pero bueno, también dijimos que muchos dicen que sí, que esto sí es posible. Y entonces la pregunta es, ok, si esto es posible, ¿qué tipo de o qué condiciones o qué cosas debes hacer distintas, ¿no? Con esta chava con la que estás teniendo solamente una amistad, para que no se interprete que entonces estás teniendo un interés en ella. Porque esa es la problemática, es cuando nosotros nos comportamos de forma en la que pueda ser malentendida. O sea, justo les decía yo, ahorita me decía este chavo que estaba aquí en cabina, bueno, es lo que nosotros hacemos o son las novias celosas. Y creo que hay una parte de ambas, ¿no? O sea, es como si tú tratas a tu amiga de la misma forma en la que me tratas a mí, que soy tu novia. Por supuesto que hay una respuesta en nosotros como mujeres. Y yo creo que también en ustedes como hombres. O sea, si nosotras las mujeres aprazamos y apapachamos a nuestros amigos, ¿no? Aunque sean nuestros amigos, claro que ustedes como nuestra pareja replican, ¿no? O sea, no creo que sea una situación únicamente de las mujeres. Entonces, partiendo de ahí, podríamos estar de acuerdo que sí hay diferencias en la forma en la que tendríamos que interactuar con nuestras amistades. Y con aquellas personas con las que queremos algo. Sin embargo, aquellas personas a las que queremos algo, también, también pudiera llegar a suceder que en el estar nosotros intentando solamente tener sexo con esta persona, podríamos empezar a tener ciertas atenciones, ciertos cuidados, ciertas prácticas que entonces puedan derivar la atención a que la otra persona piense que ya estamos teniendo un interés romántico, ¿no? Amoroso, que buscamos tener una relación con esta persona y nosotros no. Ya sabes, nosotros básicamente es como estamos buscando tener una interacción sexual y podemos empezar a generar este tipo de confusiones. ¿Qué cosas sí se hacen? ¿Qué cosas no se hacen con la pareja? Bueno, esa es la pregunta del día de hoy y estoy esperando tus whatsapps a que nos digas, nos preguntes, nos aportes en este tema. Por lo pronto me llega uno que dice, hola Roberta, la homosexualidad se hace o se nacen así. ¿Por qué muchos cambian ya de grandes? Gracias. Ay, mira, pues estas son tres preguntas. Realmente ha habido muchos estudios. Hay quienes afirman que nacen por una cuestión genética que se ha encontrado, pero hay otros que afirman que no, que no es cierta esta situación y que mucho tiene que ver con el entorno. La realidad es que cada uno tiene diferentes propuestas. Lo que sabemos es que es algo que simplemente es y existe, ¿no? O sea, lo que sí sabemos, más bien, creo que quisiera decirte es que no es como la mayoría de las cosas que llegamos a escuchar por terceras personas de que, ay, que a lo mejor lo violaron de chiquito o que las mujeres tuvieron una relación con los hombres y les fue tan mal con los hombres que dijeron, ya no quiero nada con los hombres y ahora me voy a tener relaciones con mujeres. No, no es así, ¿no? Eso sí ya está muy bien identificado que no es. Es simplemente así como tú algún día, que seguro habrá sido en kinder, que es la mayoría de las veces que nos sucede, te diste cuenta que te gustaba una niña, ¿no? Siendo tú un niño, de repente dijiste, ay, me gustó una niña. Pues ellos, en vez de darse cuenta que les gustó una niña, se dan cuenta que les gusta un niño, ¿no? O bien, les gusta una niña siendo una niña. Y es simplemente tal cual. O sea, el a quién nos sentimos atraídos nosotros es algo que se puede reconocer al tercer año de vida. Y ahí no hay ninguna situación de trauma o de alguna cosa como luego nos enseñan, ¿no? Nos quieren hacer creer. Entonces, pues no, definitivamente no es así. Y el por qué hay muchos cambios ya de grandes. Porque realmente se necesita mucho valor para atreverse a ir en contra de las normas sociales. Esto definitivamente, ¿no? Las normas sociales que nos implican tener una relación con una persona del otro sexo, tener la aspiración de llegar a casarte, de tener hijos. Y esto es pareciera lo que nos exige la sociedad. Sin embargo, todos aquellos que salimos de la norma, donde hay quienes son homosexuales, hay quienes decidimos no tener hijos, hay quienes decidimos no casarnos, hay quienes decidimos nuestra carrera por sobre todas las cosas, pues entonces somos personas que no estamos dentro de este guión social y que por ende tenemos algunas consecuencias que pagar y que no necesariamente a temprana edad se tiene la fortaleza emocional para así hacerlo o simplemente la necesidad, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida que tendríamos la oportunidad de no gritarlas al mundo. Y esa es otra de las cosas, ¿no? Todo el mundo va gritando al mundo, no sé, sus gustos, sus predilecciones, sus prácticas y porque a veces tendríamos que esperar que ellos sí lo hicieran, ¿no? Pero bueno, la pregunta de hoy es ¿cómo es diferente la relación de amistad, la relación de amigas con derecho y la relación de noviazgo? Bueno, a ver, nos mandan un audio que voy a escuchar aquí, espero que no tenga ninguna grosería porque luego ya saben que no podemos decir groserías al aire y ahorita en cuanto se baje voy a ponerlo para ustedes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, te puedo comentar algo que me pasó y que platiqué con un amigo que era homosexual, pareciera. Bueno, un día platicando con él, él me dijo que él era homosexual, que tenía varias parejas y que lo que decía es de que le gustaría mucho el poder no ser homosexual porque era muy difícil mantener una sola pareja. tenía muchos problemas manteniendo una sola pareja, no de parte de él, pero de los otros y decía, hubiera preferido ser heterosexual en lugar de ser homosexual y yo le pregunté que como él se me había dado cuenta que él era homosexual y decía él, es algo genético porque yo tengo en mi familia tres hombres que son homosexuales y él era el cuarto, entonces, basado en eso, él decía que era algo genético pero te puedo platicar que lo dejé de ver como por tres años y un día me lo encontré en una tienda y andaba con una muchacha hispana, él es americano y no me acerqué a él, ¿verdad? pero lo vi como que estaba muy cerca de ella y pensé, dije, oh, se me hace que ha de ser ahora su pareja no me acerqué a él, después él me vio y después de unos minutos él me alcanzó y me saludó pero nunca me atreví a preguntarle si andaba con la muchacha o no entonces ahí me quedó mi duda, pero de acuerdo a lo que él me platicaba decía que él era algo genético, desde que él era pequeño sentía esa atracción hacia los hombres y que no hacia las mujeres, ¿ok? y espero que puedas dar un comentario al respecto, gracias fíjate que sí hay estudios que han hablado acerca de lo genético, les decía yo, ¿no? y en ese sentido podrían también hablarse de por qué hay familias que tienen muchos miembros homosexuales y luego hay familias que no los tienen, entonces es como muchas veces la dificultad de los estudios de repente los estudios se hacen con, por ejemplo, gemelos, ¿no? y luego se dan cuenta que en otros estudios no son así y la verdad es que no, no han llegado a ninguna conclusión sí es cierto, hay muchas familias en que se ve mucho la tendencia y más que todo lo que quiero rescatar es justo lo que te decía él, ¿no? o sea, es simplemente algo que se dio cuenta desde muy pequeño yo verdaderamente es que no creo que alguien deje de ser homosexual creo que o estaba en un periodo de exploración como se da mucho en la adolescencia de tener también encuentros eróticos con personas del mismo sexo solamente por experimentar pero que no necesariamente es tu orientación y después te das cuenta de que no, no es así como otra parte que quiero también comentar pero regreso a esta pausa para decir esa otra posibilidad ya volvemos Facebook, ¿qué opinan de cómo se dan las relaciones de amiga, de novia? ahorita voy a empezar yo porque de repente se apaga y dice si se pone negro y dice fallo en la transmisión, no sé qué pero haz de cuenta que es cuando en 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 andale, mira es cuando en Facebook cuando de repente se corta ahora mira este se pone nada más así como 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 negro pero lo que se viene interesante es cuando se cae me doy cuenta mira, por ejemplo ahorita muy probablemente ya se empezó a caer porque bajan mucho las personas que están transmitiendo que se conectan entonces ya luego es cuando les digo a ver me mandan mandenme una manita o algo para saber si estamos todavía en línea porfis porque de repente da de cuenta que sigue, 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 sigue y nada más veo que no hay nadie no se ha cortado y está muy bien ajá y mira y ahorita estamos siempre esto mira ahí se cortó o sea ellos lo ven así cortado y ya cuando lo ves al final que le pones replay mira te fijaste que es como ajá que es lo que pasó ahorita si te fijaste como que se quedó parado y luego ya regresa gracias gracias no, ya no le dicen nada no siempre no siempre y como que cuando ya es muy largo es cuando acá te dice el video tuvo un problema reiniciar transmisión o algo así mira es otra vez que hay no no estos dos va a decirlo si estos dos están con ah mira acá dicen que se cortó dicen que se cortó estos dos si están con la de Facebook la de Facebook y esta no la unidad de OV si la se no pues me dijiste que no la metiera que nada más metiera los móviles si siempre está en línea pero no nos haces caso por eso se va la gente no se ha cortado está muy bien porque la verdad tiene bastante yo esto se cae ahí te digo mira otra vez otra vez la unidad de Facebook está fallando en la lápiz en la repetición me voy a dar cuenta y ya estamos acá de regreso oigan es que de plano ustedes se quedaron clavados con el tema de la homosexualidad ¿verdad? adiós con mi tema de la diferencia de las relaciones pero está bien muy bien aquí hacemos lo que ustedes mandan nos dicen por acá he escuchado que muchos famosos o personas ricas también ya de grandes tener nuevas experiencias con todo respeto que bueno que no fui rico salud bueno si eso es lo que también se había dicho que Ricky Martin había tenido tantas mujeres que llegó un momento en el que dijo ya no más no ahora quiero hombres no, no, no va por ahí es como a lo mejor ponle te hartas de la nieve de chocolate y vas y pruebas un día la de fresa y dices tú ay probablemente no y ya la dejas ¿no? o a lo mejor la pruebas y dices tú ay si era esto lo que me gustaba pero eso realmente no significa que haya un cambio trascendental de 180 grados como lo están pensando ustedes o no sería de 180 sería irse al otro extremo de la homosexualidad yo les decía hace un momento antes de salir del coro de suerte que existía otra posibilidad que era la bisexualidad ¿no? y la bisexualidad que es aquella orientación donde nos sentimos atraídos indistintamente por un sexo o por el otro y estas personas refieren enamorarse más de las personas no tanto del cuerpo o sea es muy comúnmente nosotros vamos buscando hombres porque lo que nos atraen son los hombres ¿no? lo masculino de los hombres o lo femenino de las mujeres y las personas que son bisexuales simplemente se sienten atraídos por la otra persona ¿sabes? indistintamente para ellos no es importante si la otra persona tiene vulva o tiene pene sino la personalidad los rasgos tal ¿no? entonces una persona que es bisexual tiene la capacidad de atraerse de enamorarse y de incluso tener erotismo con los dos sexos entonces muchas veces esto es lo que sucede que hay personas que ya lo son que ya eran bisexuales pero que no se habían dado la oportunidad de explorar esa otra área hasta que la exploran y muchas veces la persona bisexual decide por la porque no sé porque se encuentra una mujer que le encanta y entonces en ese momento está viviendo como lesbiana y a lo mejor termina esa relación con esa mujer y lo que sigue que se encuentra en la vida es un hombre y entonces va a tener una relación con un hombre y tú vas a decir ay es que se curó del lesbianismo no 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 es que es una persona bisexual ¿no? y esa es una situación muy interesante creo que lo más interesante es como porque es que a nosotros nos importa tanto estar tratando de catalogar lo que la otra gente hace con su corazón y su cama ¿no? pero bueno ay es que así somos los seres humanos fíjense me llega un mensaje que dice esto la interrelación de los sexos es muy diversa puedes nacer con el gusto por el otro sexo vivir así hasta que un día te topas con ese par de ojos que resulta es de tu mismo sexo y te enamoras esto no quiere decir que vas a cambiar tu modo de vida te causa conflicto pero lo que prevalece es tu plan de vida la balanza de lo que realmente quieres en la vida por mucho amor que exista entre dos no es suficiente el ser humano es muy complejo y cambiante se puede nacer se puede provocar y se puede elegir ser homosexual híjole creo que en todo estoy completamente de acuerdo menos en el de se puede elegir creo que haría la acotación de decir se elige vivirlo ¿no? en todo en todo en la vida hay cosas que nosotros sentimos y que decidimos no hacer por ejemplo te enamoras de alguien casado ¿no? ¿por qué? porque es tu jefe porque es tu empleada porque tienes convivencia porque tienes coincidencias te enamoras de alguien así puedes elegir puedes elegir no darle rienda suelta no decirle a la otra persona no propiciar encuentros no tener encuentros eróticos lo puedes elegir sin embargo el hecho de haber sentido esta atracción que ha incrementado pues no es totalmente una elección ¿no? y digo no es totalmente porque a lo mejor antes pudiste haber dicho me cambio de departamento dejo de estar comunicándome con esta persona dejo de estar teniendo los mensajes y los whatsapps ¿no? entonces hacia ahí voy es no necesariamente como nos decía el whatsapp anterior es como muchos de ellos desearían no serlo pero es que hacia allá va la atracción ¿no? es como de verdad a mí también a veces me gustaría que no me gustara tanto lo que brilla pero voy por la vida en las tiendas y todo lo que brilla me llama la atención y volteo a verlo y es así de sencillo es como hay cosas en la vida que no elegimos que simplemente están en nosotros y que nos emerge nos sale y que sí a lo mejor desde una postura muy 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 básica pues podemos obligarnos a no hacerlo a no disfrutar ese es el tema de hoy por lo visto nosotros estamos aquí para el tema que ustedes quieran dice yo siento amor por un hombre por mi padre que ayudó a traerme al mundo nos lo dice Miguel claro y a ver habría que hacer una diferencia por eso es que cuando se habla de orientación se habla de la cuestión física y de la cuestión emocional o sea de lo erótico y de lo emocional porque claro que nosotros vamos a sentir amor por personas de nuestro mismo sexo a lo largo de nuestra vida claro desde la primera persona que es nuestro progenitor hasta mira de hecho yo les voy a platicar esto que ya sé que a muchas personas les va a parecer como un poco de ruido pero de verdad es que yo siento que por ejemplo las mujeres las mujeres tenemos muchas novias en la vida ¿por qué? porque las mujeres somos muy dadas a estar juntas a tener una amiga con la que vas todos los días al mismo lugar con la que duermes te desvistes te quedas con la que platicas fantaseas con la que todos los días y qué onda dónde vamos a ir y todo y eso es mucho una relación de noviazgo claro que como no está esta intención ni esta actividad erótica nosotros no se nos ocurre pensar y decimos bueno solamente somos mejores amigas pero las las necesidades emocionales ¿no? ahí están y también los hombres llegan a tener relaciones muy profundas con sus compas ¿no? con los este incluso hay estudios que ahorita hablan acerca de que los hombres resuelven más sus necesidades emocionales con esos compadres que con las mujeres porque con la mujer existe la dificultad de irle a decir ¿sabes qué? tengo temor de que me vaya a quedar sin chamba ¿no? ¿por qué? por no decepcionarla por no preocuparla y demás y hay muchas conversaciones que se pueden tener más abiertamente con estos compadres ¿no? con los que sí pisteas con los que sí hablas de las cosas y entonces eso podría también catalogarse como una relación de noviazgo claro que el simple hecho de pensarlo nos genera cierto escozor y más el decir ¿no? es que no hay un encuentro ni una interacción erótica entonces justo por eso es la pregunta de hoy ¿cómo diferenciamos este tipo de relaciones? tiene que ver con este con lo que hacemos tiene que ver con lo que sentimos tiene que ver con lo que queremos tener sexualmente fíjate este alguien Pepe nos me estiré por acá yo también tengo muchas amigas solo que ellas no lo saben a ver explícame un poquito más acerca de esto vamos a decirte ¿no? para no dejar el tema volando fíjate que algunas de las diferencias son vamos es más vamos a platicar porque nos queda nos queda poco tiempo ¿no? vamos a preguntar vamos a platicar señales de que solo quiere sexo fíjate número uno en su mayoría te envía mensajes de texto en las noches y yo agregaría con imágenes sexuales ¿no? poco decir de hey ¿qué onda? ¿cómo estás? o algo así ¿no? son más bien fotos con situaciones explícitas con mensajes muy particulares busca pretexto para no compartir contigo a solas y entonces no solamente te manda solamente mensajes con contenido erótico y con fotografías donde ya está siendo muy 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 claro el hincapié de que no tiene ningún interés personal en ti sino solamente un interés sexual por el contenido de sus mensajes sino que aparte trata de no estar contigo a sola ¿no? de no estar compartiendo este otro espacio estas otras características estas otras no sé por ejemplo salir al cine ¿no? ver una película ir a cenar ir a un restaurante se las ingenia para que no conozcas a sus amigos y entonces híjole esto va a estar complicado ahorita en las posadas porque ya me imagino toda esta situación de oye pero es que entonces si la posada no vas a ir este no te voy a llevar no te voy a invitar ¿no? o sea eso es como bastante un elemento que nos puede decir hacia dónde va la relación con la que estamos nosotros procura procura que no te quedes a pasar la noche con él o ella ay esta es básica no 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 déjame regresar después de la pausa para platicarte de esta porque esta de neta esta sí que hace la diferencia ya volvemos hola facebook díganme sus diferencias díganme sus diferencias entre lo que opinan platíquenme sus diferencias o también platíquenme de hermosexualidad digo aquí ustedes mandan ¿no? lo que ustedes quieran aquí hacemos circo maroma y teatro ay tu retoño ¿cómo se parece a ti Walter? ¿cómo se parece a ti tú hijo qué bárbaro si no la nieve aunque le repate le iba a su madre sí pues me imagino me imagino que no la debe ser divertido ¿y no la debe ser divertido? no la debe ser divertido durante el proceso de pre-campaña ayer no le gusta tomar su foto ¿no? no y a mí no me han distribuido en el facebook ni nada ni de eso ¿y ya la subiste? no respeto mucho lo que digo es que la noche fue su posada aquí en el video pero ellos son los que prepararon todo ¿por? ¿por? por los cuales ya entiendo de la posada de tu hijo que padre que padre que padre para yo empezar a que no la más es que en teoría ¿no? eso no es tan padre a ver acá en Perisco me preguntan ¿qué profesión tengo? soy psicóloga sexóloga y terapeuta sexual bueno también terapeuta de pareja Pepe perdón te decía que yo también tengo muchas novias pero ellas no lo saben ¡ah! ¿cómo así? no, no, no ¿cómo así Pepe? excelente que ya ven que aquí en Perisco a menos de que agarre el comentario anterior Pepe ¿buscas placer? íntimamente con Roberta llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 y bueno estábamos hablando acerca de esta situación de no conocer a ninguna otra persona significativa de esta persona ¿no? si no te ha presentado a sus amigos si hace este por evitar que estés con ellos ¿no? por ejemplo en estas posadas si por supuesto es que no te invita a ninguna de ellas o ninguna de todas las tantas reuniones que llegan a tener esa es una señal de que solamente quieres sexo procura que no te quedes a pasar la noche con él o ella ya lo decíamos ¿no? fíjate que es muy interesante de verdad es que yo les he comentado el hecho de lo que hagas después de tener un encuentro erótico biológicamente a nivel cerebral tiene mucho impacto los hombres y las mujeres pero en ese sentido más a los hombres secretan oxitocina y también que oxitocina que es la hormona del apego y prolactina después de un orgasmo entonces el hecho va a implicar a nivel cerebral verse más atraídos y sobre todo tener este como más sentirse más atraídos pero también tener más amor y ternura por la otra persona entonces si después del orgasmo tú te quedas con la otra persona y sobre todo haces esto que le llamamos la cucharita ¿no? por supuesto que va a generar un apego emocional por eso que es bien importante que cuando una relación es solamente de tinte sexual evites pasar este tiempo después juntos ¿no? y hay muchas formas de hacerlo es como tan sutil como que alguien se para de bañarse como que en ese momento recuerden tal situación o tal cita como que desde el que al principio digas oye sabes que me tengo que ir a las once ¿no? y calculen el tiempo porque de verdad es que este tipo de actividades lo que va a generar es el apego y aquí es bien importante que seas bien bien responsable tú también ¿no? es como a lo mejor a ti te parece divertido hacerlo porque con esta forma vas a propiciar que la otra persona sienta algo por ti y vas a estar en una situación más cómoda pero recuerda que tarde que temprano este tipo de situaciones se pueden llegar a convertir en algo que se conoce como amor o peor aún como una obsesión que definitivamente sucede déjame decirte que es que bueno esta parte que ahora he aprendido de la adicción al sexo es interesantísima es como sube tu nivel de dopamina baja tu nivel de serotonina y cuidado con esto entonces ten una precaución cinco te ayuda a vestirte y a recoger tus cosas para que te vayas y yo que fíjate que justo esto recordaba de una relación donde decía yo a ver ¿cómo es que siempre te ayudan a desvestirte para querer tener sexo y ya después ya no entonces bueno parecía romántico esta práctica de que te ayuden también a volverte a vestir sin embargo en esta circunstancia tiene que ver como para que te apures y te vayas nunca te invita a celebrar una fecha especial esto es si es cumpleaños si es este mira aquí nos dicen también que es cierto en peniscope si es cumpleaños si es el día de la madre el del padre agárrate si es navidad año nuevo y todo tú no estás en la agenda ¿no? puede ser que pases tres noches de la semana con él o con ella pero si no estás en alguna de estas fechas te digo esa relación es solamente para tener sexo te evita cuando tratas de desahogar algún problema de repente tú le platicas y le dices oye fíjate que este día y tal y entonces como ay no que mala onda oye pero y nos vamos a ver en la noche ya sabes así como el avión jefe si tú le platicas de alguna situación que te está sucediendo si le dices oye fíjate que hoy me sentí medio mal fíjate que estoy medio triste o algo así no hay una evitación y ¿qué crees? pues todas las conversaciones se convierten en una de contenido sexual o sea invariablemente termina siendo como oye que mala onda que tuviste un mal día pero vas a ver en la noche te lo voy a compensar o fíjate esto o es que ay pero yo pero yo me estoy acordando de ti de esto y tal y entonces termina derivando la atención en algo que tiene que ver con este contenido sexual ¿no? la otra es no te da obsequios y eso es lo que yo les decía la vez pasada no confundan y también precisamente ahora que viene navidad no confundan de repente por buena onda porque pueden o porque la verdad encontrar una promoción se les hace muy fácil comprarle cuatro cosas iguales a las morras con las que están saliendo y a ver en una relación que es solamente de índole sexual no se dan regalos no se dan regalos y si se llegaran a dar los regalos tendrían que ver únicamente con el contenido sexual o sea lencería algún este vibrador alguna cuestión que no sirva como para estar juntos pero no un regalo del tipo del que se les da a las novias entiéndase flores entiéndase joyería entiéndase mucho menos ropa que a veces ni a las novias se les tiene que dar ropa pero perfumes o sea este tipo de regalos ciertas paseos ciertas cenas por supuesto que tiene que ver con una implicación de pareja entonces eso no lo hagan de verdad es que no lo hagan ténganlo bien presente y no se trata de ser groseros no se trata solamente de tener bien marcado cuál es el límite entre una relación y otra relación porque es precisamente esto lo que nos puede llegar a generar la confusión yo digo bueno me queda claro que de repente ustedes pueden decir ay pero si no me costó tan caro no se trata de lo que te cueste se trata del significado que valga la redundancia el significado que la significa la otra persona ¿no? y el significado que le da de la relación contigo te elogia solo antes del momento íntimo ¿no? entonces pareciera que la comunicación es muy cordial pero se empieza a volver algo un poco más agradable solo cuando existe esta posibilidad y fíjate que incluso hasta los mensajes ¿eh? o sea muchas veces no hay estos mensajes o no debería de haber estos mensajes de buenos días y de buenas noches esos mensajes sin sentido de que onda me acordé de ti no deberían de existir porque justo esto solo que si existe con una novia ¿no? entonces si empiezas a generar este tipo de mensajes con un contenido diferente que no tenga que ver con sexualidad empiezas a generar que se confunda la relación por ende los mensajes tendrían que ser solamente en ese sentido y también dicen por acá ¿no? cuando te visitas se dirige directamente hacia el dormitorio que de hecho debería de ser una de las situaciones o sea es no salidas a restaurantes no salidas al cine porque esas salidas no necesariamente tendrían que terminar en sexo ¿sabes? y se supone que si la relación la intencionalidad es tener sexo entonces las salidas y los encuentros deberían de darse en un lugar donde se propiciara poder estar eróticamente justo hay otras señales de cuando hay una relación seria ¿no? y cuando solamente te quiere como amiga vamos a tener que retomar este tema porque nos quedó mucho pendiente hoy nos quedamos un poquito con este tema de la homosexualidad vamos a platicar la próxima semana les parece yo que vamos a tomarlo el tema como entre si eres si estás en la friendzone o si es para algo serio y vamos a platicarles la otra parte cuando ok estás en una relación pero no sabes para dónde darle si como para algo muy serio o si es solamente en las amistades pues vamos a retomar este tema para hoy hoy ha sido eso entonces si tú identificas que alguien está tratándote de esta forma pues es importante que entonces evalúes y digas ok va voy a darme la oportunidad de tener una relación que sea meramente sexual y adelante a disfrutarla sin embargo cuidado con las expectativas porque cuando empiezas a querer algo diferente o cuando empiezas a mandar mensajes que pueden confundir a la otra persona de verdad eso no se vale ¿no? seamos adultos y si queremos tener una relación sexual adelante a disfrutarla y deseo que disfrutes tu fin de semana hoy por la noche te veo te escucho con Vanessa Green 94.5 la invasora fin de semana deseo que lo disfrutes mucho ay deseo que tengas aunque sea algunos orgasmos y que el próximo lunes vuelvas a sintonizarnos muchas gracias a quienes estuvieron en Facebook en Periscope en Whatsapp en Camina a Walter y sobre todo a ti que haces esto posible hasta el lunes hasta el lunes hasta el lunes hasta el lunes Facebook gracias a quienes estuvieron bye bye